Cuatro mil pas tan solo han quedado Del ranchito que era mío Ay, 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 ay De aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Los potreros están sin ganado Ya todito se acabó Ay, 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 ay Ya no hay amapolas, ni yedras, ni aromas Ya todo murió Me prestarás tus ojos moreno Los llevo en el alma Que miren allá Los despojos de aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Cuatro mil pas que tanto quería Que mi madre las cuidaba Ay, 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 ay Si vieras que solas Ya no hay amapolas, ni hierbas de olor Me prestarás Me prestarás tus ojos moreno Los llevo en el alma Que miren allá Que miren allá Los despojos de aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Los despojos de aquella casita Funcionales sets Para la ración